Nos encontramos en la zona del Mercofrut, en el barrio denominado Autopista Sur. Los vecinos están reclamando porque no tienen agua potable y las familias están padeciendo los efectos de las altas temperaturas y fundamentalmente la falta del fluido. Hay hombres adultos, hombres enfermos, niños que están padeciendo esta situación. Nos contaron cuáles son concretamente los reclamos que están haciendo. Nosotros hace siete años que sufrimos con el tema del agua y hace como un mes que estamos sin agua, no sale una gota de agua. Hay que tener cocina, comedor y no pueden cocinar a los chicos del barrio. Y no puede ser que suframos todos los años lo mismo. Y por eso ya toman la decisión de hacer este corte. Es la solución que nosotros encontramos para esto. ¿No han hecho alguna gestión ante las autoridades? Sí, gestiones, todos los años hicimos gestiones. ¿Y no hay resultado? No hay resultado, nadie nos contesta nada. ¿El barrio es muy populoso? Imagínate que tiene como un kilómetro de barrio. Y nadie nos da una solución. ¿Y van a persistir con este tipo de medidas? Hasta que no hay una solución, vamos a estar aquí. ¿Se hizo presente la policía, la gendarmería, han tenido problemas? Con la policía sí, la policía vino y nos trató de dar una solución, pero no encontramos solución. Bueno, la gendarmería sí está ahora ahí, pero no quieren reprender, que levantemos el corte, pero no, vamos a estar hasta que encuentren una solución. Lo que quieren es el agua para el barrio. Exactamente, es lo que buscamos nosotros. ¿Cuáles son los barrios afectados? Es Autopita Sur y el área San Juan, que es un asentamiento que hace dos años que se hizo acá, y estamos ahí. Los automovilistas muy enojados. Sí, yo lo comprendo, lo comprendo a todos, porque es así, digamos, entiendo, el caer también tiene que entender, estamos en calor, aquí no es porque queremos lo hacemos, sino porque necesitamos. Los vecinos reclaman porque no tienen agua potable, sin embargo, en esta autopista se ha generado un caos en el tránsito. Muchas personas que también tienen que salir a cumplir con sus obligaciones. Algunos tienen que viajar más de mil kilómetros, otros tienen que atender enfermos, son profesionales de la salud. Ellos nos explicaron sus padecimientos. Lamentable, la verdad. No sé ni por qué hacen esto. Mal, todo mal. ¿Te afectó mucho? Sí, estoy con un paciente y no puedo llegar a destino. Y además el calor. Sí, además eso. Una barbaridad, que no puede intervenir y dejar una... Que protesten está bien, pero dejen un carril pasar a la gente. Esto es una barbaridad. Se ha generado un problema tremendo. La urgencia que tenemos, no saben. La urgencia que uno puede tener. Y cinco personas cruzan la ruta y la policía no actúa. Yo no entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Mirá, esto es inconcebible, hijo. No puede ser, yo soy médico, tengo que trabajar con enfermos. Me están impidiendo ir a curar gente. Esto es algo que ya se tiene que terminar, por favor. Esto es imposible. ¿Le van a echar la culpa a Macri también de esto? Claro, déjense. Lo normal es lo que está pasando en todo el país. Cualquiera corta una ruta, nadie tiene derecho a nada. Esto es la época de los militares. Acá no hay democracia. Tenemos que estar a costillas, los demás que se... Así que uno, porque no tiene agua, corta la ruta. Total, yo tengo que hacer 1800 kilómetros. ¿Qué me dice ahora?